Porque son las historias reales de la gente, de ti, de esta vida que llevas, lo que va más allá de lo común, para llegar a lo magnífico. www.cstvl2023.com Recuerda que estamos en YouTube con el nombre de nuestro podcast, ¿Cómo se teje la vida entre lo común y magnífico? Te esperamos con tu historia. Tú decides si deseas colocarla anónima o cambiar los nombres, o tú decides cómo contárnosla. Pero el hecho es que permitas que los demás te escuchen, y nos permitas ver a todos, que todas estas vidas por las que cada uno atraviesa, no son tan comunes como lo esperábamos. Y tal vez vayan más allá de lo magnífico. Después de ver el video, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!